La Secretaría de Gobierno, como parte del Consejo Distrital de Protección al Consumidor, organiza una feria de servicios para conmemorar el Día Mundial de Protección al Consumidor. Esta es la oportunidad para contarle a la ciudadanía lo que hemos venido haciendo. Con el acompañamiento y apoyo de las alcaldías locales, hemos implementado más de 10 casas de protección al consumidor, mediante las cuales hemos atendido alrededor de 35.000 ciudadanos que han sentido en algún momento que se ven vulnerados sus derechos por la compra o adquisición de un bien o servicio ante una entidad privada. Es muy importante resaltar el trabajo de la Administración Distrital en aras de garantizar que nuestros consumidores tengan la protección adecuada y tengan los sitios y los protocolos adecuados para acudir en caso de que sientan vulnerados sus derechos. Me parece bueno porque acerca a la gente con las entidades que no se gobiernan. Se acerquen y estén pendientes porque realmente es un beneficio para todos los consumidores que somos. Es importante porque nosotros no conocemos nuestros derechos. En estas casas de protección al consumidor, con el apoyo de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos, podemos prestar un servicio oportuno a la ciudadanía, recibir sus quejas e inquietudes, podemos recibir también con las alcaldías locales las denuncias que hagan los ciudadanos sobre una mala práctica o una mala operación de un establecimiento de comercio y tomar las medidas correspondientes para garantizar que los ciudadanos vean garantizados sus derechos como consumidores.